Relatos, entre las voces de lo desconocido Me llamo Francisco, tengo 45 años y les contaré mi historia Cuando conocí a mi esposa, Vanessa, supe de inmediato que tendría problemas con su madre Era una mujer que hacía infeliz a su hija, aún así, seguía siendo su madre Incluso de jóvenes, antes de presentármela, me advirtió sobre ella Teresa, mi suegra, era una mujer maldita y despiadada La persona más envidiosa que podría llegar a conocer Si le soy sincero, a veces la imagino levantándose de mañana y revisando en una agenda A quien le toca fastidiarle la vida Por lo que les aseguro, que esa señora tiene vocación por atormentar a los demás La noche que me casé con Vanessa, mi suegra no nos felicitó Su hija la abrazó, y esta mujer tan amable, le dijo que esperaba que no la cambiara por otra Ni siquiera tuvo reparo en bajar la voz Su esposo, quien vendría a ser mi suegro, era su contraparte El hombre era el más paciente y bueno del mundo A ella le decía que sí a todo, parecía su mascota No tuve mucho acercamiento con él, porque a pesar de lo simpático que era ese hombre Era de pocas palabras, incluso me daba miedo relacionarme con él Porque mi suegra le controlaba todo lo que decía Llegando al punto de decirle a él que era lo que tenía que opinar A pesar de que mi suegra maltratara a su hija El día que anunciamos que nos mudaríamos lejos Le entró una crisis Le hizo un escándalo de renombre, amenazándola de desheredarla Si ella cambiaba de ese estado Cuando mi hija Paula tenía 6 años Mi esposa por sí sola comenzó a desprenderse de su madre Quería alejarse de ella, pero sin pelearse Cuando se dio la oportunidad de trabajar en otro estado No lo dudamos Paula no quería nada con su abuela Incluso nos referíamos a ella como la loca Cuando no estaba mi esposa En el 2016 Mi suegro fallece de un infarto Mi esposa estaba devastada Mi hija tenía 8 años de edad Y se encontraba algo triste No mucho porque no lo recordaba tanto por la distancia y la edad La peor noticia fue cuando mi suegra levantó el teléfono Y le anunció Ojo que no le preguntó Le anunció que se iba a vivir con nosotros Mi esposa no supo cómo decirle que no Y terminó diciéndole que sí Se creó una fuerte discusión en casa Yo no quería a esa bruja compartiendo nuestro techo Pero mi esposa me pidió por favor que la apoyara Aunque fuera por un tiempo Hasta que lograra convencerla de que se fuera de ahí Esto que te contaré ahora podrán creer Que es un chiste Pero pasó Cuando mi suegra llegó con sus valijas Traté de ayudarla Suegra Permítame Le dije al tratar de tomar sus valijas Quite las manos Que no soy lisiada Contestó la señora La dejé que cargara con todo Y deseaba que se le cayera por maldita Al entrar a casa mi esposa le preguntó Por qué cargaba todo sola Tu esposo inútil Le contestó Sé que da risa Pero así era ella Y estuvo su buen momento mintiéndonos Para hacernos pelear Y miren Que lo ha conseguido En más de una ocasión Poco a poco Las cosas en casa Comenzaron a andar mal Sobre todo Paulita Que comenzó a tener problemas respiratorios Los doctores no lograban descifrar el motivo Paulita en sus estudios No tenía nada fuera de lo normal No era asmática Ni tampoco tenía poca capacidad pulmonar Aún así Sea de día o sea de noche Se ahogaba de momentos Se escuchaba su pecho Como si respirara con fuerza Porque no le pasaba el aire Noté cierta actitud Sospechosa de mi suegra Y creo que el apodo de bruja Que le dimos con mi hija Ayudó a atar los cabos Mi suegra nunca quiso a Paulita En especial porque tiene mi color de cabello Negro azabache Y mis ojos verdes Ella le decía a mi esposa Que se parecía a ese De manera despectiva En las mañanas Paulita era peinada por mi suegra Era algo raro Porque no tenían relación Abuela-nieta Paulita se sentía incómoda a su lado Pero mi suegra estaba Casi todos los días peinándola Porque decía Que si era por nosotros Le dejaríamos la cabeza Como un nido de pájaros A todo esto Algo me llamó la atención Es que ni bien mi suegra Peinaba a Paulita Se preocupaba mucho Por sacar todos los pelos Que quedaban en el cepillo Como si le dieran asco Cuando es lo más normal del mundo Luego de un mes Dejó de peinarla Un día debimos buscar a Paulita En la escuela Porque tuvo una crisis respiratoria Apenas respiraba con esfuerzo Cuando llegué La vieron los enfermeros Y le dieron una medicación Que si bien pareció mejorarla Aún seguía teniendo Esa dificultad respiratoria Abracé a mi hija Con mucha delicadeza Se me quebraba el corazón Cada vez que la veía mal Y me di cuenta De que al pasar la mano Por su cabello Me quedaba con varios de ellos No era normal La cantidad de cabellos Que se quedaban en mi mano Recordando lo que les conté De que mi suegra la peinaba Y que desmejoró Desde su llegada Decidí consultar Con un santero Acudí a un señor del barrio Cuyo apodo Era el santo Así se le conocía a él Pero nadie lo llamaba así en persona Sino como Omar Me vi con él Y le planteé mi situación El hombre me invitó A pasar a su casa Era un hogar Muy agradable Y refrescante Tanto Que uno al salir Se queda con ganas De ir a visitarlo Y estar un momento Con él Omar me invitó A tomar asiento Me preguntó Por qué lo iba a ver Y qué me pasaba Le conté lo mismo Que a ustedes Pero con más detalles Omar me escuchó Con mucha atención Solo me interrumpía Para realizarme Unas preguntas Específicas Omar tomó Unas cartas De tarot Y comenzó A tirarlas No dijo Una sola palabra Aunque analizaba Cada una Con detalle Esa mujer Quiere arrancarle La vida A tu hija Dijo Omar Sin anestesia Les juro Que sus palabras Me descolocaron No lo podía Creer Si bien sabía Lo bruja Que era Mi suegra No imaginé Que llegaría A intentar Quitarle La vida A mi hija A mi pobre Paulita Que jamás Le hizo daño ¿Qué hizo? Le pregunté A Omar Esta señora Creó Un muñeco Vudú De su hija Y lo tiene En la casa Debe de tener Alguna soga En el cuello Que es la forma En la que se está Consumiendo Dijo Omar Su suegra Es una persona Que se alimenta De hacer daño Y hacerlo A los demás En cuanto Murió su esposo Se quedó Sin nadie A quien Torturar Ahora Ahora le toca A tu esposa Explicó Omar Y quiere Arrancarle La vida A mi hija Para que luego Nos separemos Concluí Casi seguro Dijo Omar Si me consigues El muñeco Vudú Yo te Soluciono Todo Pero Tengo Que Cobrarte Esto Que hizo Esa mujer Es una Magia Muy fuerte Acepté Gastar El dinero Que me pedía Con tal De Desarmar Esa Brujería Sabiendo Que el muñeco Vudú Estaba En casa Le di Algo De Dinero A mi Esposa Para que Saliera Con su Madre Le prometí Una Sorpresa Mi Esposa No se Vio Convencida Pero Esta Mujer Con tal De Gastarme El Dinero La Obligó A A A A Aceptar Cuando Salieron Le pedí A Paulita Que se Quedara En su Habitación Mientras Que Revolví La Habitación De Mi Suegra De Arriba A Abajo No Se Encontraba Nada En Esos Cajones Ni En Ninguno De Los Muebles Era Lógico Que Debería De Esconder Lo Bien Traté De Ponerme En Su Lugar Para Que Se Me O Donde Lo Podría Esconder Fue Que Noté Algo Extraño En Su Almohada Encontré La Costura Rota Al Meter La Mano Lo Encontré Saqué Un Muñeco De Trapo Tenía Una Pequeña Soga En Su Cuello Con Un Nudo Como Si Fues A Colgarse De Una Soga Los Cabellos De Paula Estaban Hechos Un Mechón E Injertados En La Zona De La Cabeza Además Noté Que La Tela De La Muñeca Era De Una De Las Prendas De Mi Hija Una Hora Después Mi Suegra Regresó Con Vanessa Yo Tenía Sus Valijas Prontas Se Va De Esta Casa Le Dije Y Le Mostré El Muñeco Mi Suegra Quedó Asombrada Al Ver El Muñeco Voodoo Nunca Se Esperó Que Lo Encontrara Mi Esposa No Quería Que Su Madre Se Fuera Ya Que No Estaba Al Tanto De Nada Le Mostré El Muñeco A Vanessa Y Con Pocas Palabras Logró Entenderlo Le Hizo Brujería Para Matarla Le Dije A Mi Esposa Mamá Vete De Mi Casa Dijo Mi Esposa Las Palabras Que Jamás Escuché Decir De Ella Con Tanta Frialdad Mi Suegra Debió Irse Sin Decir Una Sola Palabra Con Mi Esposa Asistimos A Ese Santero En Parte Para Que Ella Entendiera Que Fue Lo Que Hice Y Como Lo Supe El Santero Tomó El Muñeco Voodoo Con Una Tela Violeta Lo Cubrió Y Y Explicó Que En Dos Días El Muñeco Estaría Asantiguado Pagué Una Buena Fortuna Pero No Me Importó Todo Sea Por El Bienestar De Mi Hija En Cuanto A Mi Suegra Por Razones Desconocidas Perdió La Totalidad Del Cabello Hace Dos Años Lujería Para Matar Historia De Terror Escrita Por Pablo Rojas Relatada Por Entre Las Voces De Lo Desconocido Entre Las Voces De Lo Desconocido Te Desea Buenas Noches Desea Por Desconocido Cuanto Dos Cuanto Muchor De ancido De Desconocido De Da ido Gi Ros